Noticiero El Vigilante Y en Noticias Internacionales tenemos lo que está sucediendo a nivel mundial. Vamos con nuestros corresponsales. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández Krishner, fue condenada este martes a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, al terminar un juicio que duró tres años y medio y que estuvo rodeado de escándalos, denuncias de parcialidad. Sin embargo, la absolvieron del delito de asociación ilícita que había imputado a los fiscales de la causa y cuya pena máxima era de 12 años de cárcel. De esta manera, concluyó un proceso en el que hubo 13 imputados que recibieron sentencias que van desde absolución hasta los seis años de prisión y en el que participaron más de 100 testigos. Más allá de la condena, no hay ninguna posibilidad de que Fernández de Krishner vaya a presa. Primero, por gracias a su cargo de vicepresidenta, cuenta con feurus. Por ello, antes deberían enfrentar un juicio político para ser destituida del cargo para aquel que fue elegida y cuyo mandato vence el 10 de diciembre del 2023. Noticiero El Vigilante